¡Ey! Hola, 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 ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo voy aquí ando por Maldraxxus y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, vamos a ver cómo se consigue el Taurallus casco hueso, ¿vale? Es una montura de estas que en principio sólo se puede conseguir si perteneces a la curia de Maldraxxus, pero sí que bueno, también vemos dónde está el enemigo que nos la puede dar y así para todos los demás personajes, para los logrillos y esas cosillas, ¿vale? Nos interesa encontrar a Taunta, ¿vale? Como veis aquí nos hace falta para conseguir el Taurallus casco hueso ser de la curia de los necroseñores y lo encontramos en Maldraxxus, el torito este, pues la verdad que no está mal. Ahora después lo vemos montado sobre él. Taunta, ¿qué es el enemigo que nos lo da? Aquí estaría, ¿vale? Es un enemigo rare, sí que ahora mismo a mí no me sale como rare porque ya le he matado hoy y se le puede matar una vez cada día. Tiene un tiempo de CD o un tiempo de reaparición de unos 13 minutos, ¿vale? Por lo menos eso es lo que me tarda a mí desde que lo mato hasta que reaparece. 13 minutitos y el combate, pues bueno, ahora le vais a ver. Se solea, se solea, pero bueno, tiene ahí un ataque sobre todo que es un poco peligrosillo, ¿vale? Es así durito, como vais a ver aquí ahora a continuación. La probabilidad, ¿no? Es del 100%, se habla de en torno al 3% o así, pero bueno, ya sabéis que esto todavía es muy temprano para saber las probabilidades. Así que bueno, lo dejaremos en la típica de rares que si tienes suerte te caes y no vos vas a necesitar unos cuantos, unos cuantos tries, ¿vale? La monturita, pues está chula, los Taurallus estos, la verdad, que están bastante bien. A mí la verdad que de las que se han metido con Shadowlands son quizás de las que veo así más chulitas, pero bueno. Bueno, el tema está en eso, ¿no? Que sea solo para los que pertenecen a los necroseñores. Pero bueno, vale, por aquí estaría, ya veis, tenemos ahí a puntito de caramelo y ya en cuanto se muera, pues ya despojamos y a ver si ha habido suerte. La ventaja o cosas buenas, pues eso, el tiempo de reaparición es cortito, ¿vale? Si venís y no está, ahora os digo las coordenadas y todo eso, si venís y no está, pues nada, no volverse locos porque eso ya os digo que reaparece rápido. Ahí estaría y como veis en esta ocasión no me lo ha dado. Las coordenadas que se me han olvidado deciros, vamos, la ubicación exacta al principio, pues eso, en Maldraxxus, ¿vale? En Maldraxxus nos tendríamos que venir a las coordenadas, como veis, 437, 514, ¿vale? Aquí un poquito más al norte del Teatro del Dolor, al este de la Punta de Lanza, ¿vale? De todas formas veréis por esta zona que está llena de Taurallus y tal, así que no tiene pérdida. Vamos a verla, vamos a verla como quedaría, montados sobre ella y poquito más. Esperamos, en esta ocasión tiene poco, hay poco, mucho que enseñar, pero bueno, Taurallus como este que llevo, pero sin armadura. Vamos allá. Bueno, hay aquí un poquito de falla técnico, la iba a enseñar, pero no la puedo enseñar ahora mismo la monturita. Pero bueno, ya veis, ¿ok? O sea, aquí la veis un poco los colores y luego la forma, pues lo he dicho, es como la que llevo, pero sin armadura. O sea, que no tiene tampoco mucha pérdida, ¿vale? Por aquí pues nada más, chicos, chicas. Espero que os haya gustado, os haya resultado entretenido de ayuda. Si ha sido así, ya sabéis, darle a la manita, compartirlo con amigos, amigas, gente de la hermandad. Ya sabéis que aquí tenéis muchas más monturas de Shadowlands, de todas las demás expansiones, todo sobre Shadowlands. Así que no dudéis en echar un vistacillo. Y nada más. Que ya me decís que os parece y todo eso, el Taurallus casco hueso, ¿vale? Ahí estaría. Nada más. Un beso, un saludo. Cuidados y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós.